Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Pokémon Liquid Crystal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar dónde podéis comprar piedras solares para poder evolucionar a vuestros Pokémon. Para ello, bueno, tenemos que ir a... hasta Ciudad Zolivo, así que vamos a ir para allá, vamos volando. Vamos por aquí, Cigazolivo, donde está el querido Faro, el bonito Faro. Centro Pokémon de Cigazolivo, vamos para allá. Mira, vamos rumbo al Faro, lo característico, lo más importante, entre comillas, de la ciudad. Y por aquí hay un tipo con gafitas, como todos los que nos venden piedras, que nos las venderá, ¿vale? Ahora solo queda buscarle y comprárselas. Vamos a ello, donde le encontramos... no recuerdo si he hecho contra todos, pero creo que no, ¿eh? Creo que alguno me dejé porque iba bastante bien de nivel. A ver, a ver, a ver, ¿dónde estabas, amigo? Tengo que estar por aquí, en alguno de estos cuartos. Mira, aquí está. Aquí ya tenemos. ¿Quieres algunas piedras? Oye, parece que te vende aquí cosa mala, ¿no? Ilegal, porque está escondido en la puta esquina del Faro. Ahí lo veis, piedra solar. Le damos a comprar, compramos una. Ahí está, perfecto. Y vamos a usarla, ¿no? Porque tengo ahí un gloom que quiere evolucionar velozo. Así que vamos a ir a usarla. Le damos a la bolsa. Buscamos la piedra, que está por aquí al fondo, me imagino. La última debería de estar. Lo damos. Ahí está, piedra solar. La vamos a usar. Y vamos por aquí y tenemos un gloom que puede usarla. Se la damos. Ahí está, que se le cae la papilla. Piedra solar fue usada en gloom. ¡Gloom, gloom! ¡Qué gloom está evolucionando! Llego en todos los vídeos, pero es que me encantan los gritos del anime. Moran muchísimo. Ahí se ve ya la forma de velozo. ¡Velozo! Y ahí lo tenéis. Felicidades, tu gloom ha evolucionado en velozo. Perfectísimo. O sea, aquí lo vemos, ¿eh? Ahí está, el velozo. Nivel 26, chica, 10 de 10. Gran Pokémon, mejor persona. Muy sencillito. Ya habéis visto, chicos, venir hasta Ciudad Olivo, subir por el Faro hasta que os encontréis con el hombrecito este de las gafas y le compréis las piedras y ya. Podéis usarla en vuestros Pokémon. Muchísimas gracias por el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya sido útil. Espero que os haya servido de ayuda. Podéis apelar el vídeo con un like. Podéis comentar con cualquier cosa. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!